De ticha y son setebo. ¿A qué? De ticha y son setebo. ¿A qué? De ticha y son setebo. Ok, ok. ¿Nah? ¿Quién es de ticha? De ticha y son setebo. ¿Quién es de ticha, na? De ticha y son setebo. ¿Quién es de ticha? ¿Quién es de ticha? ¡Gracias!